Memes de Stranger Things número 58 Gracias a Millie, Mike y Dustin, Jesús Yaret, José Alejandro, Jimena, Benjamin, Andrea y Samantha que son City Miembros, los quiero mucho y si quieres que te mande saludos en los videos pues lo único que debes hacer es unirte al canal escoges el nivel y listo ya serás un City Miembros y tu nombre aparecerá en todos los videos además de otros beneficios y dicho eso, empecemos con los memes mi teléfono solo tiene 1% de carga yo yendo a buscar el cargador mamá, papá, ahora sí le echaré ganas a los estudios mis papás no, no estoy dudando, no lo dudo, creo que suena real, ya sabes, sabes, total y absolutamente real así estaremos todos nosotros cuando al fin se estrene la cuarta temporada Mike a punto de casarse con Eleven en la temporada 11 automáticamente Will ay no, el odio jamás esta es mi cara cuando veo a mi mascota haciendo absolutamente nada mientras tanto, yo cuando mi mamá me dejaba solo en la fila del supermercado ya casi era mi turno esta es tu cara cuando te acabas de despertar y tu mamá ya te está regañando esa situación en la que estás durmiendo bien a gusto y de la nada te agarra un calambre en todo el cuerpo yo soy Mike al momento de tratar de enfrentar los problemas de la vida no les pasa que están contando algo que les pasó y alguien les interrumpe diciendo a mi también me pasó y comienza a contar su historia y ustedes quedan tipo uno más cuando no has estudiado para un examen pero vas de todas formas a ver qué pasa la cara del heladero cuando le preguntas si tiene helados y quién es el personaje misterioso si saben quién es, escríbanlo en los comentarios adiós y listo, nos vemos en el próximo video adiós